Por un lado Maza y Macri están pidiendo que se abran las urnas para que el recuento sea definitivo porque dicen que no coinciden los telegramas con los informes que hacen a mano los presidentes de mesa. Por otro lado, Daniel Scioli les dijo que tienen que aceptar la derrota porque si bien castigó los incidentes y dijo que no estaba bien, obviamente la violencia, dijo que en realidad Macri era un mal perdedor y que tenía que asumir que había perdido la elección como había ocurrido también en las PASO y Aníbal Fernández dijo que los incidentes eran algo natural en una elección. Aníbal Fernández dijo que los incidentes eran algo natural en una elección. Así están las cosas, bastante caldeada. ¿Natural? Sí, algo natural en una elección. No, pero lo escuché recién a Aníbal Fernández y se enojó mucho con la gente de Infobay que había titulado eso, que él no dijo que era natural, sino que había dicho otra cosa. Claro que diga que es natural. No, 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 por eso él dijo que no se refería a esa situación y habló de que era mala leche y que había titulado de esa manera. Una elección clara, se ha venido denunciándose tres o cuatro días fraude y después se denuncia fraude, cosa que se suele naturalmente en todos estos lugares en los que no se quiere aceptar o admitir que se está siendo derrotado, es una cosa natural, no veo nada que tenga que detenerlo. Aníbal Fernández dijo que los incidentes eran algo natural en una elección. ¿Qué hay que hacer con los delincuentes que quemaron urnas? ¿Qué hay que hacer con los delincuentes que quemaron urnas? Meterlos presos. Los dos detenidos hasta ahora son de esta alianza o frente del Bicentenario, no sé si son del PRO o del radicalismo, no lo sé, son los dos detenidos que están identificados, pero si fueran de cualquier partido que fueran. Los comicios son sagrados, hay que garantizar que todo el mundo pueda llegar a esa escuela, elevar su propuesta, su propuesta sea considerada, escrutada y tenida en cuenta la totalidad de los votos para garantizar que uno forma definitivamente parte de la voluntad popular, así que el respeto a la voluntad popular tiene que ser incontrastable.